Bueno, es el mes de Halloween y hay muchas atracciones en Arizona para que se dé un buen susto, pero ninguna es más grande que esta. Los gritos son de esperarse en esta casa embrujada llamada El Nido. Es la más grande en Arizona localizada en la ciudad de Avondale. Aquí es el comienzo de una noche escalofriante. Es casi una milla de caminata que dura como 45 minutos. Este recorrido cuenta del notorio asesino en serie Jacob Kell. Según la leyenda, Kell mató más de 35 personas en tan solo 5 días. Esta historia del joven asesino en Arizona atrae a gente de todas las edades. Bueno, la verdad es que nos dio tanto miedo que dejamos a alguien atrás. Somos más rápidos que él. La leyenda de Jacob Kell no fuera posible sin el arte del maquillaje y el vestuario. Aquí es donde más de 70 actores vienen cada semana a disfrazarse. Yo primero los asusto y luego los que están atrás de mí van y los asustan y es así como un equipo. Él juega el papel del monstruo en el puente, donde la gente tiene que cruzar antes de salir de la casa. Pero muchos por el temor no terminan el recorrido, con la excepción de aquellos que viven por la adrenalina. Yo estoy muy calmada, no problema, no estoy nerviosa, nada. Como la señora Lili, hay muchos que disfrutan de esta casa embrujada. Al final del trayecto hay un grupo musical en vivo y puestos de comida. Esa atracción se termina en la noche de Halloween. El nido está ubicado entre la avenida 103 y McDowell Road en Avondale. La entrada cuesta $25, pero hay descuentos disponibles para todos. Pero para más información acerca de los días de entrada, visite la página de Internet www.frighton.com. www.frighton.com. www.frighton.com.